En Bigastro, su alcaldesa Teresa Belmonte también se ha dirigido a los vecinos para pedirles que extremen la prudencia y actúen con responsabilidad ante el repunte de contagios que ha sufrido el municipio en los últimos días. Desde el Ayuntamiento os pedimos que seáis realmente responsables, pero ya no sólo al nivel del cumplimiento de la norma, sino de que apliquéis el sentido común. Todo aquello que os parezca que pueda ayudar a proteger a la persona que tenéis al lado, es importante que lo hagamos. Es importante que tengamos concienciados a las personas más jóvenes. Sabéis que durante estos días festivos que hemos vivido, pues hemos visto como la situación se ha relajado y esto nos ha llevado a la situación que estamos en estos momentos. Recordad que al final lo peor que nos puede pasar es que nos vuelvan otra vez a encerrar a todos, que la actividad económica se revierta. Todo esto generará otra vez otros nuevos expedientes de regulación temporal de empleo. Otra vez personas que tienen que estar esperando para poder cobrar. Llevar cuidado. Vamos a llevar mucho cuidado para que protejamos nuestra salud y protejamos también la salud de nuestra sociedad y de nuestra economía. Ha pedido que se cumpla con las normas establecidas para proteger así a los más vulnerables, los mayores. Es importante que no dejéis de usar la mascarilla en ningún momento. Sabéis que cuando estamos en actividades sociales, pues estamos comiendo, tenemos que quitarnos la mascarilla. Pues si ahora durante unos días o durante unas semanas hasta que la situación se normalice debemos de suspender esas actividades sociales, no ir a visitar y a comer con nuestros mayores, pues creo que es recomendable que lo hagamos. Sobre todo por ellos, por protegerlos. Belmonte ha recordado también que el Área de Servicios Sociales tiene en marcha un protocolo de atención a las familias con todos sus miembros en cuarentena y que se puede solicitar llamando al teléfono del Ayuntamiento, el 96 535 0000. No pongáis en riesgo a otras personas mayores para que os puedan atender. Si necesitáis hacer compras, si necesitáis ir a la farmacia, recordad que el Ayuntamiento tiene activado un protocolo y tiene personas disponibles para ayudaros en este sentido. La incidencia acumulada en Bigastro se sitúa en 178 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que mantienen saturado el centro de salud de la localidad, que realiza una media de 100 PCRs diarias, sobre todo a jóvenes. Sobre todo el incremento es de contactos y positivos de gente joven. La verdad es que ingresados y gente grave es menos. Esto me induce a decirle a la población que como estamos llegando a estos niveles, corremos el riesgo de que no se pueden atender bien otras patologías. A nivel de centro de salud y sobre todo a nivel de hospital. Sabéis que en los hospitales se han dejado de hacer ya consultas programadas, intervenciones quirúrgicas programadas y se atiende casi en su totalidad en exclusiva a la atención urgente y a pacientes COVID en casi todos los hospitales. Bonmatí ha hecho hincapié en que la solución más efectiva para frenar los contagios es el aislamiento. También ha recordado que en caso de notar cualquier síntoma, se pongan en contacto con el centro de salud para que se les pida la PCR. Si el paciente está asintomático, que suele ser lo más frecuente, la PCR hay que realizarla a partir del quinto día, porque suele ser más efectivo, más sensible la prueba a partir del quinto día. En cuanto al test de antígenos rápidos, la prueba rápida que llaman, esta es muy menos sensible que la PCR y es eficaz sobre todo en personas con síntomas cuando es menos de cinco días. Ha pedido, haciéndose eco de las quejas de los compañeros, que aquellos que pidan cita tengan el teléfono libre para que se pueda contactar con ellos de inmediato.